Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balar sobre la arena No sé una ajena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balar sobre la arena No sé una ajena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora ¡Gracias! ¡Gracias!